En 1906, el presidente del Consejo Escolar, don Manuel María de Iriondo, con su propia colección privada, fundó una biblioteca escolar a la que llamó Mesa de Lectura. En 1908, se abrió al público como Biblioteca Popular, y entonces comenzó una larga historia de encuentros y desencuentros con la Comisión de Bibliotecas Populares. En 1940, fue eliminada como Biblioteca Popular por no cumplir con los requisitos institucionales, hasta que, en 1948, volvió a poner sus papeles en orden y estuvo nuevamente protegida por la Comisión de Bibliotecas Populares. En la década del 60, estuvo cerrada por falta de personal, y en 1978 pasó a depender de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Con la recuperación de la democracia, se reabrió con el nombre de Biblioteca del Docente Municipal, y vivió una época de gran actividad con talleres literarios. Desde 1996, pertenece a la jurisdicción de la Subsecretaría de Educación de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y hacia fines de ese año, se aprobó el proyecto de transformación de la Biblioteca del Docente en un centro de documentación e información especializado en educación y ciencias sociales.